Elementos de la Fiscalía General de Justicia ejecutaron una orden de cateo en una vivienda del primer sector de la colonia Los Colorines. Hasta el lugar se desplazaron las diferentes autoridades. El operativo se llevó a cabo esta madrugada en un domicilio de la calle Magnolia, entre Nochebuena y Lirios, del referido sector, en el municipio de San Pedro, donde la zona fue resguardada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales, así como los elementos de la Policía Municipal. Debido a que el cateo se desarrolló durante las primeras horas de este martes, en el momento no se informó el resultado de dicho operativo. Aunque vecinos de la zona reportaron que a la hora de la movilización policiaca por la orden de cateo se registraron detonaciones de arma de fuego, esto no fue confirmado por las autoridades en el lugar.